Comando armado asalta estación de GLP en Santo Domingo Este. Desconocidos encapuchados, con chalecos antibalas y fuertemente armados asaltaron una envasadora de gas en Santo Domingo Este, en un hecho registrado ayer y que parece la escena de una película de acción. A través de un video de 3 minutos y 5 segundos se puede observar como 6 asaltantes, 3 de ellos con armas cortas y otros 2 con armas largas, se desmontan de una camioneta color gris y penetran al lugar. Hombre fue a buscar su exmujer para matarla, y al no encontrarla le entró a machetazos a tres parientes en Igüey. Un hombre hirió tres personas, mientras buscaba a su expareja para asesinarla en un hecho registrado en la calle Cerelio Avala del sector La Malena del municipio Igüey, provincia La Altagracia. Sánchez tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida, mientras la Policía Nacional informó que activó la búsqueda del mismo, para que responda por el hecho. Diputado Gutiérrez fue declarado incompetente porque comió materia fecal y se trató de suicidar. Una corte de Nueva York determinó que el diputado dominicano Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, quien está detenido en Estados Unidos en el 2021 por narcotráfico, está incompetente mentalmente para llevar a cabo el proceso judicial. En la corte se constató que el diputado por Santiago de los Caballeros ha comido materia fecal, por lo que su salud mental se ha deteriorado desde que fue arrestado en Miami. Advierte que viruela del mono podría llegar al país. Ante la detección de casos de la viruela del mono en diferentes poblaciones de Europa y Estados Unidos, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Dr. Senen Kaba, advierte que en cualquier momento la enfermedad podría llegar al país. Llama a estar atentos y pidió a la población tener precaución ante la incidencia que está teniendo en diferentes países. Hermanos luchan contra ladrones con martillo en la joyería de su padre. A plena luz del día, los ladrones empezaron a romper las vitrinas para robar las joyas. Cuatro ladrones entraron a Princess Bright Diamonds y empezaron a romper las vitrinas con martillos para robarse las joyas. Los hermanos Dallas y Sarah Baca trabajan en la joyería de su padre y junto a otros empleados respondieron el ataque con patadas y golpes. El video de vigilancia muestra cómo todos los empleados se defienden. Rafi Pina es sentenciado a tres años y cinco meses de prisión por violaciones a la Ley Federal de Armas. El productor y promotor musical, Rafi Pina Nieves, dos veces convicto federal, fue sentenciado, este martes, a tres años y cinco meses de prisión por la posesión ilegal de armas de fuego. La condena fue dictada por el juez federal Francisco Besosa en una vista que había sido cambiada de fecha en cinco ocasiones, entre ellas, para que él también asistiera a la graduación de su hijo menor.